Quiero 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 emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causé siempre mía? Esta cruz de preocupación Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano No Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Y me abandonéon Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sin alimentar Algún amor sin alimentar Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Si te quieres Si te puedes mediar ¿Te lo creí? Que no te lo lees Y tu eres Que no te lo lees Te lo lees Gracias.